Música José Herrera, director del cortometraje Cazatalentos, fui alumno de la Universidad ESNE, estudié diseño multimedia y gráfico y bueno, a raíz de terminar la carrera, decidí dedicarme al cine de animación y en ese momento contacté con Manuel Sirgo, que fue mi profesor de animación y decidimos hacer el cortometraje Cazatalentos, representé el guión, le gustó y comenzamos ello. Bueno, yo soy Manuel Sirgo, soy director y productor y dibujante de animación, el fundador del Estudios de Pingüinos, que ha sido el encargado de hacer este cortometraje Cazatalentos, donde han participado prácticamente la totalidad del estudio y un montón de alumnos de ESNE y yo personalmente en este cortometraje me he dedicado a la realización, dirección de animación y supervisión técnica de todo el cortometraje además de la producción. ¡Gracias! 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 Una chica me vino y me dijo tu cortometraje toca más temas que un disco musical y es verdad que cuando te paras a verlo y profundizas hay muchísimos temas que tiene el proyecto como puede ser la guerra civil, la discapacidad, el talento. Cazatalentos ha conseguido 28 premios, algunos como por ejemplo en Nueva York que nos premiaron y bueno y además decir que las selecciones han sido más de 120 selecciones en más de 27 países y bueno y ahora pues estamos un poco a la espera de lo que pasa con los Goyas, al final Goyas va a ser un punto de inflexión bastante fuerte para el cortometraje.